¡Hola fantomitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Estoy súper contenta de estar aquí con ustedes y de que ustedes estén aquí conmigo. El día de hoy les traigo otra teoría conspirativa bastante grande y a mi parecer como bastante interesante. Y les traigo este video más que nada porque... Ok. Y les traigo este video más que nada porque yo sé que les gustan estos videos de teorías conspirativas como el que hice de Jenny Rivera. Y pues el día de hoy le tocó a Selena Gomez. No sé si ustedes vieron pero hace unas horas estuvo en tendencia número uno el hashtag Save Selena o Free Selena que es pues liberen a... a Selena. Y de ahí se deriva este hilo. Así que es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Por cierto, me siento un poco más ojerosa que otros días. No sé si lo han notado. Yo como que sí. No sé por qué. No sé si porque me ha costado mucho trabajo dormir últimamente. Pero en fin. Les dejo mis redes sociales por aquí por los lados. A mí me gusta mucho convivir ahora sí con ustedes en Instagram por las historias, las fotos, etcétera, etcétera. En Facebook pueden encontrar memes todos los días. Todos los días subo contenido a mis redes. También tengo Twitter. En todas me pueden seguir y en todas estoy activa diario. Y pues por ahí les doy adelantos de videos, puestas sobre qué quieren que haga, etcétera, etcétera. Así que aquí se los dejo. No olviden suscribirse antes de que se vayan ya que subo tres videos a la semana. Y activen la campanita de notificaciones para que pues siempre que suba video pues les llegue la notificación. Si es que todo va bien con YouTube. Y pues ahora sí vamos a comenzar con este video de teorías conspirativas. Ahora, este hilo que se hizo en Twitter, porque en Twitter fue donde empezó toda esta teoría. Le quiero dar todos los créditos a este perfil que va a estar apareciendo en pantalla que es Peace of Cell. Y pues se llama Flor242. Ese es la persona que hizo todo el hilo en Twitter. Y pues todos los créditos van hacia ella. Así que vayan a seguirla para que pues ahí, si son fans de Selena, pues creo que tiene bastante contenido sobre ella. Ahora, les quiero hacer una pregunta para que ustedes me digan en los comentarios. Yo le pregunté a tres diferentes personas. Y las tres me contestaron cosas diferentes. Y es que el fandom de Selena Gomez tiene un nombre. Y no sabía cómo pronunciar ese nombre. Y algunos me dijeron que les decían Selenators. Así, tal cual, Selenators. Otros que se dice Selenator. Así como en inglés, porque en inglés el nombre de Selena se pronuncia como Selena. Así como Selenator. Y luego Selenators. O sea, entonces, ustedes díganme en los comentarios ustedes cómo les dicen. Pero bueno, para fines prácticos voy a decir Selenators. ¿Ok? O sea, al fandom de Selena Gomez. Ok, y aquí empieza la teoría conspirativa. Esta teoría dice, Selena Gomez fue secuestrada y sustituida por alguien más. Así, el caso parecido como a Avril Lavigne. No sé si ustedes supieron de esto. También se dice que fue sustituido por alguien súper parecido. Casi igual, pero que sí hay una que otra diferencia. Así que, pues vamos a empezar con la teoría. Ok, entonces, mientras les voy contando este hilo en Twitter. Les voy a ir como que poniendo ahora sí que contenido audiovisual para que más o menos entran en contexto mediante. Les voy contando esto. Pero bueno, todo comienza en el 2018. Nos vamos al mes de agosto. Cuando Selena terminó de filmar el video para Takitaki. No sé si se acuerdan de esa canción. Y su asistente, Teresa, renunció a su cargo. Y aquí podemos ver en su perfil de LinkedIn que decía que desde mayo del 2014 hasta agosto del 2018 trabajó de asistente ejecutiva de Selena Gomez. No sé si ustedes sepan, pero si no sabían, aquí se los digo. Pues Selena Gomez ha padecido de una enfermedad llamada lupus. Y mientras ella superaba toda esta enfermedad y algunos cuadros que hacían que Kase muriera, pues se apoyó mucho y buscó ayuda de una iglesia llamada Hinsong. Dicen que estuvo tan tan metida en esta iglesia que literal tuvo pues la Biblia en la mano, así tal cual, por mucho tiempo, casi la mitad del año. Por cierto, esta iglesia Hinsong Church lleva muchos años siendo acusada de tener cultos religiosos y de manipular a las personas. Y además de que mucha gente pues en el medio o famosa o conocida, como le quieran llamar, está metida en esta iglesia. Como si fuera pues más bien un culto. Se dice que el 29 de julio del 2018, Selena asiste a Hinsong por última vez en el año. Pues bueno, empieza agosto. Selena ya había abandonado la iglesia. Y pues se le ve de nuevo en proyectos, que es como todos los fans de Selena pues la querían ver. En películas, en colaboraciones, en canciones, con más artistas, etc. Hasta ahí creen todos que iba bien y pues que había superado como que ese cuadro de su enfermedad y demás. Aquí los fans de Selena dicen que pues se le veía feliz y que estaban muy contentos todos su fandom pues de que había vuelto a compartir fotos de ella, lo cual hacía mucho que no ocurría. Bueno, recuerden que esto fue a principios de agosto, ¿ok? El 18 de agosto, Teresa, que es la única persona alrededor de Selena que no asistía a la iglesia Hinsong, pues deja de trabajar para ella, para Selena. Los motivos no los dijo. Siguen siendo desconocidos hasta este punto. Y como les digo, pues en su perfil de LinkedIn ahí se podía ver. Se dice que el 24 de agosto, que es cuando Selena graba el video de Taki Taki, es la última vez que se puede ver que Selena interactúa pues ahora sí con sus fans a través de sus historias de Instagram. Ahí se ve en la historia pues que está con los demás, con Carly B, con Ozuna, con los que tienen la canción de Taki Taki. Y pues ella se le ve pues contenta, normal. Después de que apareció en esas historias, Selena desaparece. Lo cual pues es como normal porque pues ya saben, se toma un descanso o lo que ustedes quieran. Aparece hasta septiembre porque tenía una colaboración con Coach y va a conocer a sus fans y todo estaba bien, la veía normal. Y pues ese descanso que se tomó lo catalogaban como normal también. Aquí ponen que ya tenía Selena más de un mes que no pisaba la iglesia cuando recuerden que meses antes solo la veían cuando ella entraba y salía de la iglesia y siempre con su Biblia en la mano. Aquí hay otro como punto importante ya que el 20 de septiembre, recuerden que ya tenía pues algunos días desaparecida, el 20 de septiembre se ve que sale a pasear con un miembro del grupo musical de la iglesia de Hillsong. Y se le ve pues normal, pero bueno, aquí volvemos a que, bueno, si Selena ya se estaba distanciando un poco de la iglesia, ya vuelve a estar con algún miembro de la iglesia. Y a partir de ahí es cuando las cosas se empiezan a poner raras. Selena había vuelto a salir con sus amigas, a salir de fiesta, a ser ahora sí que una adolescente adulta o adulto joven normal. Pero un día, el 8 de septiembre, ella elimina todas esas fotos que había tomado, que había subido y sube un, pues ahora sí que un mensaje a sus fans diciéndole pues que no se iba a ninguna parte, que siempre iba a estar ahí para ellos y que pues las canciones que estaba haciendo pues eran para ellos, para sus fans. En ese mismo mes, en septiembre, hubo un concierto de Jennifer López. Ella fue y pues se ve que está con Becky G y con otros artistas y pues normal, ¿no? Pero el día siguiente sube también un mensaje muy raro donde, o sea, toma como un screenshot al DM que le mandó a J-Lo, a Jennifer López, donde le dice así súper raro que Dios le estuvo hablando durante todo su concierto y pues que Dios le dijo, este, ay, ¿sabes qué? Dile a Jennifer López que ella es asombrosa. O sea, pues porque Dios se lo dijo a ella, a Selena. Y eso se lo mandó, o sea, si ahí estaba con ella en el backstage porque pues no sé, se conocen, son amigas o lo que sea, ¿por qué no se acercó y se lo dijo? Más bien, pues le tomó screenshot al mensaje y pues eso subió a sus historias. Y que eso, pues lo tomaron como algo muy extraño. Después de eso, Selena extrañamente vuelve a la iglesia Hillsong. Después de que regresa, sube una foto donde editó su pie de portada una vez y ahí puso que iba a dejar sus redes sociales por un tiempo, que quería vivir el presente, ahora sí que quería vivir su vida, cuando unos días atrás, literal dos, decía que no se iba a ir a ninguna parte y que estaba ahí para sus fans. Después de ese mensaje de que pues iba a alejarse de sus redes, nadie la vio, o sea, desaparecía. Ni siquiera sus amigas subían historias, fotos, o sea, todos estaban desaparecidos. Todo el círculo de Selena desapareció. Ni siquiera, ya saben, los paparazzis así de que cuando ella se va bajando a algún lugar, de que las fotos borrosillas, no, no había nada de eso. O sea, Selena estaba desaparecida. Después de semanas, el 10 de octubre, fue cuando se confirmó que Selena estaba otra vez como internada en el hospital por su enfermedad y ya después dijeron que no, que efectivamente sí tenía que estar internada, pero al decirle, ¿sabes qué? Te tienes que internar, sufrió como un colapso y que necesitaba ayuda mental y era por eso que estaba internada, no tanto por su enfermedad. Esto fue en octubre. Hasta el 18 de diciembre se ve a Selena otra vez. Sube unas fotos de que están en la nieve, con sus amigas, todo normal. Aquí también empiezan las cosas raras en diciembre, porque el 22 de diciembre, Selena, entre comillas, aquí ya es cuando los fans empiezan a ver que algo no estaba bien, Selena, entre comillas, se reúne con varias personas de cargos importantes en su disquera, en su discografía. Y va a ser secreto esta reunión, pero pues cuando llegan, hay un montón de fotógrafos y todos se fueron enseguida de ahí. O sea, como que ya ni se bajaron ni nada. Y bueno, a partir de ahí, hay muchas fotos de Selena que salía como a caminar y así, las fans dicen que es solo para dejarse ver. En este hilo de Twitter dicen que es solamente para dejarse ver. O sea, ahora sí para que lo fotografaran de quién andaba, pero siempre andaba con una mujer desconocida, que no se había visto antes. Nunca supieron quién es hasta este punto. No tienen ni idea de quién es, pero esta persona siempre estaba atrás de Selena. No sé si cuidándola. Dicen que para cuidar que nadie se le acercara a Selena, pero más bien era al revés. Ella cuidaba que Selena no se le acercara a nadie. O sea, como que no tuviera contacto con absolutamente nadie. El caso es que no se le despegaba cuando nunca en la vida la habían visto. Ahora, en este hilo de Twitter mencionan a tres grupos de personas que están involucradas en todo este hilo conspirativo. Uno es la iglesia de Hillsong, otro es la disquera de Selena Gomez, y otras son sus amigas, que casualmente todas viven con Selena Gomez. Viven de Selena Gomez, comen de Selena Gomez, todo. O sea, realmente Selena Gomez ahora sí que las mantiene. Son cuatro amigas que se llaman Ashley, Raquel, Conard y Caroline. Esas cuatro son las súper amigas de Selena Gomez, que viven con ella y las mantiene ella. Pero casualmente estas cuatro amigas son miembros de la iglesia de Hillsong. Ahora sí que Ashley tiene un título, una de sus amigas tiene un título para de bienes raíces, cosa que no usa, no trabaja en eso. Otra me dio, empezó una carrevilla de modelo gracias a los contactos de Selena, pero ahora sí que nadie hace nada fuera de vivir con Selena. O sea, esa es su vida. Vivir con Selena es su trabajo y de ahí viven y todo. Ahora, ya que están estos tres grupos que unen a Selena, vemos a la nueva Selena o a quien han querido vender como Selena. Aquí mientras les cuento, voy a ir poniendo fotos del antes y después para ver si ustedes ven algunas diferencias. Cabe mencionar que estas fotos hay un antes y un después, ya que las fotos que se ven diferentes es cuando la señora esta de las fotos anteriores es cuando la acompañan a todos lados. O sea, hay como un punto en donde la señora aparece y cuando Selena ya no es Selena. Aquí les voy a poner un video de cómo reaccionan las amigas de Selena cuando ella intenta hacer un live en vivo en su Instagram el día de su cumpleaños. Y si se fijan, se ponen medias locas, de así como medias mala onda. Si es tu amiga y vives en su casa y comes de ella y todo, bueno, creo que lo mínimo que podrías hacer es portarte amable con ella y no. Cabe mencionar que mientras los viajes que hacía Selena eran de placer, a ver si que, pues, de visita, no sé qué, sus cuatro amigas iban con ella. Pero ella empezó un proyecto con una organización que rescata a víctimas del tráfico de personas y Selena tuvo que viajar a varios lados y sus amigas en esos viajes no fueron a ni uno. A ni uno. Solo a los que dan de placer. Hasta el 2019, Selena empieza como que a trabajar de nuevo, pero con muchas como inconsistencias que algunos fans sí notaban y hasta se enojaban por estas cosas. Por ejemplo, la portada de un álbum que a muchísimos fans les molestó porque, pues, no sé, no les había gustado tanto el álbum, pero todas las fotos que se usaron en el álbum habían sido tomadas en el 2018. Y también hubo una cosa rara donde decía Selena que Ashley, su amiga, era la que se encargaba de autorizar y elegir las canciones que iban a aparecer en los álbumes de Selena cuando Ashley no tiene ni una sola experiencia en música, en producción, ni nada de este medio porque Selena le daría ese poder para que ella eligiera. También Selena dijo muchas veces que ella no tenía Instagram en su celular, es decir que, ¿quién controla sus redes? Respuesta, sus amigas. Desde octubre del 2019 hasta enero del 2020, todas las entrevistas que hace, entre comillas, Selena, dice siempre lo mismo, casi como si tuviera un guión aprendido y eso es lo que dice en todos, en todos, en todos, en todas las entrevistas que le hacen durante ese tiempo. Otra cosa extraña fue que en los EMAs del 2019, ahí está Taylor Swift, que ustedes ya conocen que Taylor Swift y Selena Gomez han sido muy amigas. De hecho, Taylor Swift siempre ha estado como para defenderla, no importaba qué pasara, o sea, ahora sí que la apoyó cuando pasó todo lo de Justin Bieber y demás. Y Taylor siempre hace en sus presentaciones que sus amigos suban a cantar con ella y siempre es un espectáculo muy padre el que hacen Taylor Swift y Selena, ¿por qué en estos EMAs no hizo eso? O sea, no hubo mayor interacción entre ellas cuando se sabe que son súper amigas. Entonces, o sea, eso estuvo muy raro, casi como si Taylor supiera que no, esa no es Selena. Casualmente, esa noche de los EMAs, Selena Gomez organiza un after, una fiesta después de la fiesta, y adivinen quién fue, solamente sus cuatro amigas con las que vive y ella. Ni Taylor Swift ni ninguno de las otras personas que fueron a los EMAs. Y este hilo termina dando ciertos datos de uno de los últimos álbumes que hizo Selena, que se llamaba Rare, y ahí ella, Selena, confirma que efectivamente las canciones, las fotos y todo lo de ese disco, todo lo escogieron sus amigas, tanto que al reverso de ese disco están los nombres de las amigas y hay fotos de las amigas, o sea, como que las amigas se quieren meter ahí a fuerza. No importa cómo, no importa dónde, pero las amigas como que quieren estar ahí. Y, o sea, está padre que por un lado, uy, sí, mis amigas, no sé qué, pero yo creo que ya este punto ya es enfermizo tanto de parte de las amigas, como que sí, sí, ahí quererse meter a fuerza, o no sé si eso lo hagan como para, bueno, sentirse parte de él y no sentirse tan mal porque viven a costas de lo que haga Selena. Pero bueno, en este hilo termina diciendo que, pues que Selena tal vez cantaba poco antes, pero cuando lo hacía tenía muy buena presencia, daba de qué hablar y un buen show. Esta nueva Selena no tiene permitido hacerlo, pueden copiar la cara de alguien, pero la energía, el talento y la actitud, no. La disquera de Selena, por ahora terminó con el trabajo de Selena, pero ella sigue encadenada, la están haciendo pagar por las decisiones que quiso tomar y por interés económico, incluso hace poco tiraron las cosas de su trabajo personal solo para que una de las amigas arme su espacio en la casa. Es decir, que donde tenía las, pues no sé, sus trofeos, sus premios, todo Selena, pues ya lo mandaron a la fregada para que una de sus amigas ahí viva. La conservación de una persona no es nada raro dentro de la industria y a su vez muy poco hablado. Quiero recordarles que la mismísima Britney Spears, lo cual es otro caso conspirativo, que si quieren puedo hablar de eso, actualmente está viviendo una cadena de juicios para poder liberarse de la tiranía de su propio padre. La Selena que hoy hemos distanciado de personas como Taylor Swift o Francia Reiser es la Selena que crearon para nosotros, el títere que armaron para que siga generando intereses. Es una persona que contradice absolutamente todo lo que Selena alguna vez dijo con tanta seguridad. Y qué triste que las amigas de Selena sean el elemento clave para que Gilson y la disquera ahora sí que logren lo que se propuso, que es como que tener a Selena así. Si es que esta es Selena, ya que la nueva Selena ni siquiera tiene permitido usar las redes sociales. Y ahora otro dato importante es que cuando la disquera de Selena, que se llama Interscope Records, buscaba un modelo para uno de los videos de Selena del 2018, ellos, o sea, pedían, ahora sí que cuando lanzaron la convocatoria, decían que querían alguien, un modelo que trabajara con Ashley Kane, Ashley Kane, no sé cómo se pronuncia. Cuando el modelo llegó, se dio cuenta que Ashley Kane realmente era Selena Gomez, entonces, ¿será que Ashley Kane o Ashley Kane es el nombre verdadero de quien supone ser Selena? O sea, ¿fue un error grave? ¿O por qué dirían para Ashley Kane cuando es obviamente que cuando dice Selena Gomez, muchísima gente y mejor preparada va a ir, pues, a proponerse? Entonces, ¿ustedes cómo ven? En este video no pretendo yo tirarle a Selena. Realmente a mí me gustan las canciones de Selena, pero no me consideraría yo una Selenator, o sea, no me considero del fandom, más sí una persona que aprecie el trabajo de Selena, así que no pretendo como que ofender a nadie. Esta es una teoría que anda por internet, les digo, ni siquiera como que la hice yo, simplemente se las quería traer, está muy largo, pero ustedes díganme, si son fans de Selena, ¿ustedes concuerdan con esta teoría? ¿O no piensan que ella sí sigue siendo igual, y que simplemente son problemas que le ha puesto la vida y por lo cual ella ha cambiado un poco? Díganme en los comentarios todas sus opiniones, ¿qué opinan de esta teoría? ¿Qué opinan de todo el mundo de Hollywood? Porque de estos casos no es el primero ni será el último del cual se habla de algo así sobre este mundo, que el cual nosotros no conocemos, o sea, los mortales estamos aquí, y ellos están, o sea, se relacionan con unas personas muy poderosas que quién sabe, pues, cómo se manejen. Así que espero que les haya gustado, déjenme un like si les gustó, y sus comentarios, sus opiniones. Los quiero mucho, videos recomendados por los lados, saludos hasta el final, y nos vemos en un siguiente video. Besitos, bye. Y aquí van los saludines del día de hoy para Alisson BM, Ana Galindo Esteban, Jessy Sina, para Desi Martínez, y Anaí Ponce. Y aquí están los cinco comentarios al azar de las personas que pusieron el emoji secreto en Instagram, síganme por allá para que puedan tener chance de recibir saludos. Bye. Bye.